Música ¡Gracias! 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 ¡Hasta, su hijo, gente! ¡Oye, tope el radio! ¡Gracias por lo que estamos a ver! ¡Gracias por lo que estamos a ver! ¡Oye, no me diga, esta tu parte aquí, eres tu vida! ¡Hasta, siempre, Daniel! ¡Hasta, de puta! ¡Gracias por lo que estamos a ver! ¡Gracias por lo que estamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!